En la Costa del Sol, en La Paz Centro, titulares del Gabinete de Seguridad realizaron la presentación de más de dos toneladas de droga incautada 630 millas náuticas al suroeste de la Bocana del Cordoncillo Estero de Jaltepeque. Informarles que el día 22 de junio a la una de la mañana fue interceptada a 630 millas náuticas, 1.167 kilómetros al suroeste de la Bocana del Cordoncillo, un LPB, que es el que ustedes pueden apreciar a nuestra espalda, el cual trae 2.086 kilos de cocaína, valorada en 52.1 millones de dólares. Asimismo, fueron presentados los detenidos quienes son extranjeros. Los sujetos intervenidos iban a bordo de una embarcación bajo perfil el pasado 22 de junio, con dos toneladas de cocaína valoradas en más de 50 millones de dólares. Venían tres personas que ustedes ya las vieron acá, dos de nacionalidad ecuatoriana y un colombiano. Este es el octavo LPB que se ha incautado en la administración del señor presidente Nayib Bukele. Cabe mencionar que durante la administración del presidente Nayib Bukele, se contabilizan 39.5 toneladas de droga valorado en más de 930 millones de dólares. Lo que va del régimen de excepción, se llevan 20.6 toneladas de diferentes drogas, en su mayoría cocaína, que suman 449.6 millones de dólares. Y en lo que va del presente año, llevamos de todo tipo de droga, 7.4 toneladas. Eso son 182.3 millones de dólares. Solo de cocaína incautada en alta mar, llevamos 7.3 toneladas, que son 183.1 millones de dólares. Queremos resaltar también la importancia del trabajo conjunto que realizamos el Gabinete de Seguridad Ampliado. Luego de la presentación de los tres detenidos, el director general de la Policía Nacional Civil agregó que asciende el número de detenidos extranjeros. Con edición de Alex Chávez, informó para TVO Noticias, Cindy Asencio.